¿Alguna vez te has preguntado cuánto tardaríamos en llegar al exoplaneta más cercano a la Tierra próxima a Centauri B viajando a la velocidad de un automóvil, un tren, un avión o a la increíble velocidad de la Voyager 1 de la NASA? En este video voy a responder todas estas preguntas. Para empezar, si tuviéramos una nave que viaja a la incomprensible velocidad de la luz, que son unos 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos algo más de 4 años en alcanzar el planeta más cercano a nuestro sistema solar. Ahora imaginemos que movemos el curso de la Voyager 1 de la NASA hacia próxima a Centauri B, pues esta nave se encuentra viajando a unos exorbitantes 61.000 kilómetros por hora, llegaría en aproximadamente 70.000 años. Para hacernos una idea de lo increíble que es esta velocidad, toma de referencia la velocidad de un jet, una de las naves más rápidas creadas por el hombre, que llega a alcanzar 965 kilómetros por hora. Y ya sé lo que te estarás preguntando, ¿Cuánto tardaríamos si viajamos a la velocidad de un jet hacia próxima a B? A la velocidad de un jet en línea recta hacia próxima a Centauri B, a 965 kilómetros por hora, tardaríamos aproximadamente 5 millones de años en llegar. Quizá hasta que lleguemos por alguna razón cósmica, el planeta ya no exista, u otra civilización extraterrestre lo haya habitado. En mi opinión, deberíamos pensar primero en cuidar nuestro hermoso y realmente maravilloso planeta, antes de pensar en conquistar otros. Ahora pasemos a irnos de viaje a próxima a B, a la velocidad del tren Shanghai Maglev, el tren más rápido del mundo. Estamos hablando de una increíble velocidad de 480 kilómetros por hora, pues viajando constantemente y sin parar hacia próxima a Centauri B, tardaríamos 10 millones de años para alcanzar el exoplaneta más cercano. Ahora contestemos a una pregunta que estoy seguro de que más de una persona que está viendo este video se ha planteado. ¿Cuánto tardaríamos en llegar al exoplaneta más cercano en un automóvil? Para esto, habrá que imaginar que existe una vía en línea recta por el espacio, desde la Tierra hasta próxima B, pues si emprendemos este largo viaje a una velocidad constante máxima promedio de un vehículo común, que son 96.5 kilómetros por hora, tardaríamos nada más y nada menos que 47 millones de años en llegar hasta allá. Este fue un video realizado basándose en datos científicos y matemáticos actuales, de la cantidad de tiempo que nos tomaría emprender un viaje al exoplaneta más cercano que se encuentra a tan solo 4 años luz de distancia. Ahora imagina cuánto nos tomaría llegar a otros exoplanetas que se encuentran a cientos, miles o incluso millones de años luz de nosotros, pues esta parece ser una pregunta para un próximo video. Déjanos tu like y suscríbete para que seas el primero en verlo cuando lo estrenemos. Un saludo cósmico y muy especial para Anita Mejía, Víctor Manuel, Omar Conteras y a Leslie, como agradecimiento por estar siempre tan conectados en el canal, brindándonos su buena energía en cada video subido. Un millón de gracias y hasta la próxima.